Hasta 30 millones de pesos ofrecen las autoridades en el departamento del Cesar por información que conduzca a la liberación de la joven de 21 años Ana Valentina Vergel Guerrero, oriunda de Ocaña, Norte de Santander, y quien fue secuestrada la tarde de este domingo en el sitio conocido como Troches y Marrón del municipio de Río de Oro, Cesar, por sujetos que lo obligaron a subirse a un vehículo con destino desconocido. De acuerdo a las investigaciones, esta no es la primera vez que la familia Vergel es víctima de este flagelo. Para el año 2019 su padre fue privado de la libertad y posteriormente liberado. Su abuelo en el año 2013 también fue raptado, sin embargo a la fecha aún no se conoce de su paradero. A nombre de la gobernación del departamento del Cesar postular hasta 30 millones de pesos. Por información, de inmediato ya esta información se está informando en toda la parte rural de Ocaña, la parte rural del municipio de Río de Oro y González, con el objeto de que nos den información. Podemos con la ayuda de Dios dar noticias positivas hoy, la tarde o mañana, si la información nos llega de manera directa. Tenemos un cerco que hemos avanzado con la 5ª Brigada y con la Policía Nacional. La idea es que podamos capturar a estos bandidos, que podemos rescatar sano y salvo a esta joven y llevarla al seno de su familia que es donde debe estar.